Guarda que se viene Varguitas, Varguitas, el centro, Diego, golazo, Dios mío, golazo, gol, 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 grita los hielos azul, grita los hielos azul, grita los hielos azul, aparece Diego, cuántas batallas en el cuerpo, Diego, gol, cuántos goles, cuántas alegrías con la camiseta del romántico viajero, quería entrar, la solución estaba en la vaina, señoras y señores, aparece con un cabellazo bendito, un cabellazo celestial, una jugada mortal, señoras y señores, el potrero de nuestra nostalgia mirando esta jugada, porque es una jugada realmente mortal, un contragol extraordinario, el centro arriba para Diego, Gabriel Rivarola, aplica la testa y nos ha vuelto diversidad de Chile, una alegría volcánica aquí en el Nacional, minuto 44, 44 en el segundo tiempo, Rivarola, Rivarola, Diego, el gocú, dos por uno, dos por uno para el romántico viajero. Gol de ADN Radio Chile, 91.7.